Hola chavales, bienvenidos un día más a Nico Melek Estamos aquí en una cueva secreta que hemos descubierto Sabía que había una cueva por aquí Pero estaba buscando yo otra cosa Y es cuando la he encontrado No venía buscando esto, venía buscando otra cosa Así que nada, vamos a entrar, parece que va a haber como un agujero El bajar al infierno Y vamos a entrar a ver que encontramos Así que nada, desearnos suerte Y suerte te deseo a ti también a la hora de que vengas Así que vamos para abajo Y a ver que encontramos ¡Vamos allá yo! Parece que hay gente, hay gente, hay gente Espera un segundo, espera un segundo Artur Vamos a volvernos un poco de esto Para rellenar el ojo antes de entrar ¡Madre la gente que hay aquí chaval! A ver sobreviví ¡Madre lo que hay aquí metido! Estamos en un aprieto Estábamos en un aprieto en esta cueva ¡Waah! Ya quedan pocos, eh Ya quedan pocos Pero hay mucha gente He dado uno, me parece Dos, dos No, no, no 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 Parece que ya está todo despejado Parece Madre mía Madre mía Lo que había aquí metido Chaval Si no había 30 personas Queda alguien, eh Queda alguien Está arriba Es que me quedado sin paras en el rifle ¿O qué? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde va? Hay más, hay más, hay más No sé si le da Cuidado, eh Cuidado, eh No sé, esto está en el momento Vale, ya Vamos a por ese capullo ¿Quién diantro te crees que eres? ¿Eh? Bueno, parece que ya está Ahora sí Os recomiendo que cuando vengáis aquí Vengáis bien, bien, bien Armados Con el ojo La vida a tope Porque, ¿habéis visto? ¿Habéis visto lo que hay aquí metido? Un montón de gente peligrosa Vamos a saquearlos a todos Que nos den Que nos den todo lo que tienen Es Mucha gente, eh Mucha Tenemos tesoros también Vamos a coger a este Que feo, eh Le he dejado sin rostro No tiene nada Por aquí Aquí hay más Muertos 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 ¿Qué harían aquí escondidas esta gente? Aquí hay otro A ver Eso está ahí metido Ahí abajo No voy a poder registrarle Tal vez por este lado Sí, ahí Aquí hay otro Este está Se ha quedado en la parrilla Por eso huele así En esta cueva Ahora huele Está churruscado Y ese también Otro ahí Están como bastante demacrados esta gente Otro muerto ahí Otro muerto ahí Bueno, parece que ya está A ver por aquí Aquí hay más Tenemos ese, ese, este y el otro Mucha plata nos dan, eh Mucha plata Vale, ahora sí Ya está Vamos a sacar la 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 lucecita Para ir mirando Por aquí Nada De esta manera Seguiremos con cuidado Por si acaso No debería de haber más gente Pero no, no No me voy a fiar Aquí hay algo Una luz Y eso es Como otra entrada Vamos a subir por aquí primero Debería haber algo bueno Encontrar algo de oro No sabemos si hay oro o no Creo que esta es la otra entrada Porque yo entro por un sitio Hasta aquí Esto llega hasta aquí arriba Hombre, ya que maté tanta gente Podría haber algo de oro, ¿no? Vale, esta es la otra entrada Podéis entrar por los dos sitios Por arriba y por abajo El pasaje Voy a bajar ahora A registrar abajo A ver qué hay Y esta es la otra entrada Claro, se puede entrar por aquí también Es una cueva realmente oculta, eh Tú fíjate ¿Quién iba a entrar ahí? Vamos a bajar Vamos a bajar Bajamos que había un cofre ahí abajo Que no hemos visto Vale, todo esto ya está registrado Registrado Por aquí Queda registrada esta zona Puede que haya aquí oro Lo que estamos buscando es oro Pero no tiene pinta, eh Aquí se las cuevas estrechas ¿Aquí es donde dormía esa gentuza? ¡Gentuza! ¡Usted es una gentuza! Arriba nada Claro, tenían hasta agua aquí Pues para no vivir Para no vivir aquí Hasta water You water, my friend Ey, tío, my Big water Ah, esto es el cagadero Ah, cagaban ahí Y caía al agua Entonces no podían beber el agua Pues no hay nada de oro Por lo que veo Lo único que hay es Gente a la que tienes que reventarles Porque no veo ni un maletín A ver, seguir investigando Pero no vemos Ni maletines Ni nada Ni suministro Porque a ver si están muertos de hambre aquí metidos ¿Cómo? Una sandía Esa luz Otra entrada Vale, esto es otra entrada Esta es la entrada principal Que esta... ¡Hola! Madre chaval Ahora entiendo por qué querían matarme Esa gente está realmente loca Mirate todos los animales que han matado Un mamut Lobos Un hombre Le han cortado la picha Válgame señor Vamos a hacer una foto a esto No están a los que te cagas Claro, esta era la entrada principal Qué diantres Son como dos cuerpos Una cabeza aquí Madre mía Mira, chaval Mira, aquí hay otro sacrificio Fíjate Este le habían chabuzcado para comérselo Parece ser He hecho bien en matar a esa gente Eran unos tarados que te cagas Gente tarada Hay que acabar con ella George Maston Digo George Maston No me acuerdo el nombre del tío No se ha andado con chiquitas Todo el que encuentra lo reventamos Bueno, pues hasta aquí el vídeo Chavales Si queréis venir aquí Ya sabéis Venid armados hasta los dientes Con el ojo hasta arriba Ala, ahí estoy Ya Venían ahí presos y le han quemado Los cabrones Señor, está bien Está bien, señor Señor Increíble Otro aster egg Increíble Totalmente increíble Un poco siniestro Eso sí Pero increíble Es como un dedo Me dejaba esta cabeza aquí Están locos, tío Una mano Bueno, creo que no me dejó nada ya Ya lo hemos registrado todo Ahora sí me despido, chavales Un saludo Muchas gracias a todos Si queréis venir a la ubicación Os la enseño Justamente donde estaba el hombre lobo Un poquito más para abajo ¿Vale? Donde pone Anesburg Donde la A es donde está la entrada ¿Vale? Porque si vais allí arriba Donde está el caballo Es donde El hueco por el que yo he entrado Tenía que haber entrado Por donde estoy ahora Pero bueno Hemos encontrado esa entrada Y hemos entrado por ahí Así que nada, chavales Un saludo Y nos vemos Hoy Un poco más tarde Subiré otro vídeo Estoy subiendo ahora Tres vídeos diarios De momento ya Luego más adelante Cuando ya se calme Esto de Red de Redetion Los descubrimientos Pues ya subiré uno al día Como siempre Pero ahora estamos a tope subiendo Un saludo Muchas gracias Compártelo si te gustó Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, 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 chao Aquí me quedo yo con Con la esfinge dorada Chao, chao